Alicante es la localidad anfitriona del campeonato de España de freestyle 2022. La plaza de toros de la ciudad de Alicante es el lugar elegido para acoger los días 3 y 4 de junio. El campeonato de España freestyle, un campeonato referente en esta modalidad extrema que ha logrado congregar a más de 200.000 espectadores en los últimos años. El 5 veces campeón del mundo, el albaceteño Michael Melero o el toledano 4 veces campeón de España Pedro Moreno. Estarán presentes y acompañados de los mejores pilotos del panorama nacional e internacional. Tras la cita de la capital de la Costa Blanca, continuarán en Castellón el próximo 9 de julio. Almería el 6 de agosto, Albacete el 1 de octubre, Granada el 6 de octubre y la gran final en Murcia el 22 de octubre. Almería el 6 de agosto, Albacete el 1 de octubre y la gran final en Murcia el 2 de octubre.